Black Mirror está repleta de historias brillantes, pero en mi opinión, Nosedive, el primer capítulo de la tercera temporada, es uno de los mejores episodios de la serie por lo bien que trabaja su temática. Lo genial de Black Mirror no solo es que tiene muy en claro sus temáticas, sino que sabe cómo desarrollarlas para plantear un discurso o una interrogante, que, a pesar de utilizar tecnología ficticia, siempre tiene un equivalente o cierta correlación con elementos de nuestra realidad. El capítulo que vamos a analizar hoy trata sobre cómo las redes sociales y la mirada ajena condicionan nuestra vida. Ya desde su primer plano, la historia nos presenta a Lacey, una joven que, incluso estando en el exterior y haciendo ejercicio, no puede dejar de estar pendiente del sistema de puntuación que regula el mundo. En esa realidad, la gente se califica entre sí constantemente, pero no solo en las redes sociales, sino que esta puntuación de los otros también se transpola al mundo tangible, por lo que la gente se juzga y califica entre sí por prácticamente todo lo que hacen en su vida. La sumatoria de esos puntos da como resultado un promedio, medido en una escala entre 0 y 5, que le da un valor a cada persona, haciendo que la sociedad sea jueza y reguladora del estatus social de cada individuo. En correspondencia con la vida real, si bien nosotros no tenemos un puntaje en las redes sociales, sí hay una clara valoración o al menos muestra de aprobación o desaprobación en todo lo que se publica, a través de comentarios, likes u otras reacciones. Nosedive nos muestra qué pasaría si todos esos códigos sociales que se manejan a nivel virtual se trasladaran y tuvieran repercusiones directas en la vida real. Como consecuencia del sistema de puntaje, el episodio propone una sociedad en la que las personas están constantemente teniendo buenos gestos con los demás, pero todo siempre tras una máscara de falsedad que oculta la única intención de mejorar la imagen propia. Esto además genera un clima en el que las personas no pueden dejar de intentar caerse entre sí constantemente. Incluso se acostumbraron tanto a esta manera de interactuar que son incapaces de hablar honestamente, y es así que en situaciones conflictivas los personajes no pueden hacer otra cosa que reprimir su enojo cuando están en desacuerdo con alguien que tiene un puntaje relativamente mayor, como si le estuvieran hablando a un superior. En Nosedive esta constante preocupación por mantener una buena imagen frente a los demás hace que se respire un aire de falsedad permanente, generando una presión sobre las personas de estar siempre transmitiendo que todo está bien. Así es que se ven actitudes como practicar impostar la risa, o que ingieren interés en la otra persona para aumentar el puntaje propio, a la vez que se cuidan de no exagerar demasiado este interés para no develar incómodamente ese pacto de falsedad tácita que solo busca mejorar su imagen. Yendo a un caso concreto, la protagonista no puede ni comer normalmente una galletita, porque en lugar de disfrutarla la muerde cuidadosamente para sacarle una foto prolija, y se dedica más a pensar en cómo la verán los demás y qué provecho social le puede sacar. De manera similar a cómo nos manejamos en las redes sociales, cuando elegimos qué publicar y qué no, qué cosas demostrar que nos gustan o estamos a favor y qué cosas mejor ignorar, por eso, por más que uno no se lo proponga conscientemente, todos creamos una imagen virtual nuestra, en base a qué queremos que sepan de nuestra vida y cómo nos interesa que nos perciban. Imagen que, al menos en el caso de la protagonista, no se condice con la vida que lleva mientras no la observa nadie que le importe, como cuando come y cocina de manera más libre y poco preocupada por la estética. Por otro lado, en ese mundo, la gente mira mal y puntúa negativamente a quien interactúe con alguien de bajo puntaje, es decir, con alguien que no esté bien visto socialmente, cosa que a veces sucede también en la vida real. Además, cuanto menor es el puntaje de una persona, menos beneficios recibe, limitando así sus accesos y posibilidades, los cuales se restringen según la valoración social. Esto lleva a un sistema basado en la meritocracia, es decir, una organización donde los méritos personales llevan a una mejor posición jerárquica, lo cual acentúa la brecha entre la gente con puntuación alta y la gente con puntuación baja, ya que los primeros tienen una vida más cómoda y con más posibilidades, mientras que los que tienen un puntaje bajo tienen opciones más limitadas para todo que, sumado a la valoración negativa de la sociedad por ver que ya tienen un mal puntaje, les dificulta poder salir de esa situación, por lo que caen en una espiral que los pone en una condición cada vez peor. En lo referido a la trama, la protagonista intenta alcanzar una valoración de 4,5 para poder acceder a un descuento en la casa que quiere adquirir. Es así que Lazy busca un asesor de imagen virtual, para armar una estrategia que le ayude a elevar su puntaje. Lógicamente, y como sucede en la realidad, el asesor le explica que crear lazos y puntajes altos generalmente lleva tiempo y no es algo que se pueda apresurar fácilmente. Además, le comenta que ella está viendo condicionada su imagen por la gente que la rodea, por lo que le recomienda que se junte con personas de puntaje alto, lo que en nuestro mundo normalmente uno llamaría contactos. Como necesita aumentar rápido su puntaje, la protagonista no puede negarse cuando le llega la oportunidad de ser la dama de honor en la boda de su amiga de la infancia. Pero a pesar de que ellas saben que tenían una relación tóxica, ahora se necesitan la una a la otra solamente porque les resulta beneficioso para la imagen de cada una. En su camino, se encuentra con una señora que tiene un bajo puntaje pero que no se molesta en ser falsa. Esta mujer, que vive más descontracturada, vendría a ser como una versión más avanzada de la protagonista, ya que al igual que ella, estaba en un momento preocupada por el puntaje hasta que luego comprendió que la catarsis y la libertad de expresar lo que uno realmente siente son más importantes que la valoración ajena, y que vivir pendiente de lo que piensan los demás no es forma de vivir. Pero Lacey no comprende esto si no hasta el final del episodio. En su camino, a la protagonista se le escapan pequeños errores que cualquiera podría cometer. Pero de todas maneras, recibe bajas calificaciones por ellos, ya que se encuentra en un sistema carente de humanidad que no da lugar a los errores. A lo largo del episodio, ella se desespera más y más por salir de su situación que va de mal en peor, lo que la lleva a actuar de manera cada vez menos aceptada socialmente, por lo que entra en un círculo en el que no puede parar de descender, con su puntaje decreciendo a la par de su civilidad. Para finalmente perder la cabeza frente a la presión que ya no soporta, y acabar arruinando la boda de su amiga, aceptando una verdad que hasta el momento negaba. Luego de esto, es encerrada frente a un hombre que aparentemente sufrió un colapso similar al de ella. Ya sin nada que perder, despojados de la tecnología y no teniendo que preocuparse por la mirada ajena, lo primero que les nace hacer a ambos es agredirse, pero no porque estén enojados el uno con el otro, ya que de hecho se insultan con gusto y en un tono casi divertido, sino porque en esa agresión encuentran un alivio, un descargo que necesitaban exteriorizar de toda la tensión que el sistema los obligó a contener y se dan cuenta que sólo al estar aislados pueden sentirse libres de las presiones sociales y encontrar la felicidad. Y hasta acá llega el vídeo de hoy. Como dije antes, Black Mirror es una serie llena de historias interesantes y ricas temáticamente y por eso suele ser bastante apta para los análisis, así que si hay algún otro capítulo en particular que les pareja que valga la pena dedicarle un vídeo déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si es el primer vídeo mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más análisis como estos sobre cine series y activen la campana de notificaciones para enterarse de cuando subo un nuevo material. Como siempre muchísimas gracias, espero que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el 2018.